Saludos al patrocinador Suplemen War Patrocinador de las barras de praderas Esto nunca antes visto banda Ya llevamos rato Los mejores boxeadores mexicanos Se presentan aquí en las barras de praderas Para una exhibición, que le dice hermano Quien eres, preséntate Yo soy Mario Macías, el Huracán, ex campeón de Norteamérica Y el campeón mundial plata Peso Super Gallo Quiero mandar un saludo al patrocinador Estacionamiento Sabinaz del centro Va Señales hermano Nada más le va a dar Aguascaloma Les va a dar, hay una pequeña exhibición Apoyen al deporte mexicano Banda y al boxeo Acuérdense que los mexicanos somos muy chingones Para los madrazos Quítenme ese tapete jefa Quítenme ese, ese, ese Ese cuadro, ese cuadro Ese, quítelo a la verga Quítelo Chale campeón Solo, solo, solo Ya lo tienes papi Venga Venga, venga Venga, venga 10 segundos Tiempo Bien hecho, canal, bravo ¿Qué le dices a los chavos A los chavos, a los jóvenes que van empezando en este deporte del boxeo Bueno, nada más a todos los chavos y invitarlos que practiquen boxeo, que practiquen porte Jalen, hagan barra y El deporte es vida Saludos, practiquenlo Bien hecho Jefa Jefa Ponte ahí Saludos, las barras de praderas Iztapalapa y Nakalpan Unidos por una sola causa, apoyar y fomentar el deporte en México Bien hecho banda Suplement World, patrocinador, bien hecho campeón Bravo, que le dice jefa Felicidades campeón por tener a tanto chavo Tiene a todos sus chavos Aquí trajo a toda su escuela Todos Están todos Bien hecho, felicidades profe Ese es su legado Es lo que se queda, bien hecho